Como resumen de la noticia sobre el video en que el candidato Oscar Iván Zuluaga habla con el supuesto hacker Andrés Sepúlveda, la revista Semana publicó en su cuenta de Twitter esta imagen, que sacada de contexto, hace pensar a muchos que el candidato está planeando algún golpe. No obstante, si uno oye con atención lo que dice, resulta otra cosa. La mala fe de la revista es evidente, pero la imagen fue retuiteada más de 1600 veces y copiada por diversos portavoces del crimen organizado. Pero Zuluaga acertó, de eso se trata, del golpe que puede dar Santos en el mes que quedaba desde entonces para impedir que la voluntad popular se exprese. En una democracia, se estaría esperando que un presidente que aspira a reelegirse demuestre los méritos de su gobierno y explique a los votantes lo que se propone hacer. Pero en Colombia no hay democracia. El presidente no cumple sus promesas, ni espera que lo reelijan por gobernar bien, ni acude a los debates. Por eso tiene que encarcelar a todos sus posibles rivales y recurrir a la propaganda negra, como ese montaje indecente. Por eso no le importa que lo asocien con los terroristas, ni que nadie lo aprecie en el país. Su éxito depende de las presiones sobre las clientelas. El golpe de Santos fue ese montaje que la prensa intenta, a toda costa, sostener a punta de mentiras cada vez más descaradas. Y en realidad, su única esperanza es el fraude, que de hecho ya se comete con las presiones a los empleados del SENA o a los que aspiran a un puesto en la alcaldía de Medellín.